Traigo perdida la fe, traigo el corazón herido Si tú me echéaste al olvido y yo sin saber por qué Vete allá, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando hasta acá Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando rotas tus labios Vete si tu cuerpo no te insiste con la forma de cariño que reconoce mis manos Nada que te fijes en esta vida, no te da sola mentira, no hay relación si no hay amor Vete allá, si no hay amor Hay amor Arriba tu padre Te amo, 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 te ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo ¿Para qué continuar? Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar Vete, si no sientes que en mi boca te agravo las situaciones cuando rondas por tu labio Vete, si tu cuerpo no suicida con una forma de caricia te reconoce de malo Nada que te explica en esta vida que no es una mentira o una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no hay amor 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 ¡Gracias! Muchas gracias, es la primera vez que cantan esta canción acá en Estados Unidos, coreándola porque Bandeamos mucho donde quieren que andamos acá para que la gente entre en el ambiente con nosotros, gracias a ustedes de veras ¿Quieren cumbia? ¿Quieren cumbia? Salud pa'l Quique, salud pa'l Lorena Eh, casi no lo conozco, salud pa'l cuñado con Pacachorro que anda por acá, con Cuño ¿Quieren más corrido? Me llegó una pequeña lista por acá, dice, salud para Verónica, Yasmín, Vierna, Mariel, Mariela, Pati, Marto Quintero, que le cansan alo Mande, salud pa'l gente de Delfo, de Guadalajara, Jalisco ¿Cómo trae gente? ¿Cómo trae gente de Jalisco? A todos los de Culiacán con la canción y se parece a ti, dicen La siguiente canción se la voy a indicar a un amigo que anda por acá, que es el encargado de las fechas de De un artista que anda cantando más o menos por acá, que están en el anfiteatro esta noche, en el Gibson Se llama mi amigo Juan Ramón Camarena, pa' Monchi y es de por allá de Tepa, de por allá de Jalisco Salud pa' José, Romo y Cindy, salud pa' su suegro, pa'l Porro, mi suegro es malayón Esta canción se llama a nada y le complacemos, le gusta mucho la canción, dice Nanchi Dicen por ahí que tú quieres volver, que estás a rezar conmigo Dicen que he caído mal, que la vida se engañó contigo, que no para de llorar, corazón herido Dicen por ahí que hablas de mi amor, que preguntas por mí, muy triste Dicen por ahí que no te olvides recordar, que tú me quitaste hace unos años, no es que me quieras cobrar de toda tu maldad Pero el nido que dejaste tú, ahora está ocupado Nada, te juro que ya nada me quedaría que el amor en tu nuevo sol, alumbra mi existir Nada, y no me vayas a hablar, ya suegro eres estimar, tú hazle cuenta que no te conocí Dicen por ahí que hablas de mi amor, que preguntás por mí Muy triste Me consigue recordar Lo que tú me hiciste hace unos años No es que me quieras curar De toda tu maldad Pero el miedo que dejaste tú Ahora está ocupado Nada Te juro que ya nada Me quedó de aquel amor Un nuevo sol Alumbra mi existir Nada Y no me vayas a hablar Ya se puede sentimar Tú hazte cuenta Que no te conocí Nada Te juro que ya nada